En más noticias, la psicóloga María Isabel Hernández Vadillo, docente del ICAT Chignahuapan, detalla qué es la psicología, las ventajas que tiene estudiar esta licenciatura y nos deja una importante recomendación para cuidar nuestra salud mental. La psicología, al ser la ciencia que estudia el comportamiento humano, pues permite darnos a conocer qué se encuentra en todos los sentidos. Desde el área clínica, que es como nosotros la conocemos más, en la relación directa con una persona. Por ejemplo, en el área educativa, el favorecer el desempeño escolar, el rendimiento, la orientación educativa, el poder guiar y acompañar a los estudiantes donde durante un proceso de educación y que vayan subiendo a diferentes niveles, también radica la importancia de la psicología. En las organizaciones, por ejemplo, con respecto a determinadas empresas para mejorar la productividad, para mejorar el desempeño empleado y cliente, también nos permite tener contacto con la psicología. Prácticamente, la psicología se encuentra en todos los sentidos. En donde existan seres humanos, ahí es donde entra la importancia de la psicología. A veces nosotros queremos ser creativos y no sabemos el cómo empezar, entonces la psicología ahí puede intervenir. También en ocasiones queremos ser mejores oradores, mejores personas preparadas, capaces, en diferentes sentidos y la psicología también nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque puede trabajarse de forma individual, de forma grupal y esa es una de las grandes ventajas. En donde tú encuentres un ser humano, vas a encontrar el estudio de la psicología. Puede ayudar en diferentes ámbitos. Fíjate que, por ejemplo, puede ayudar desde lo que te decía, el ser creativo, desde afrontar diferentes pérdidas, diferentes procesos, cosas tan simples que a veces como seres humanos no las consideramos. A veces perdemos un empleo y no caemos en la necesidad de que necesitamos en ocasiones a un profesional. O a veces guardamos emociones y con el paso del tiempo estas emociones van saliendo porque no las canalizamos con un profesional de la psicología. Nosotros vamos a la psicología cuando ya sentimos que no podemos más. Sin embargo, pues aquí siempre estamos. La persona que desee estudiar la licenciatura en psicología debe de poseer gusto por la lectura. Esta parte humana, el interés humano que radique en la empatía, en la resiliencia, que radique en el tratar con respeto a las diferentes áreas en donde él se puede ejercer. También el conocimiento por la experimentación. Aunque no lo crean, también se lleva un poco de matemática, aunque en muchas ocasiones no es 100% matemática, pero sí se lleva. También debes de poseer esta habilidad de extroversión, una persona ser sociable, una persona que le guste conocer nuevos retos, enfrentarse a nuevas situaciones, porque básicamente es lo que se vive en distintas áreas. Aquí la Universidad ICAT lo que ofrece es este enfoque constructivista humanista. Nuestros estudiantes de psicología tienen esta parte práctica, teórica práctica, en donde ellos se van encaminando hacia diferentes situaciones que son del mundo real. Esta parte constructivista en donde ellos van construyendo su aprendizaje, su conocimiento, y donde nosotros como asesores solamente los vamos guiando. Sí, también tiene este enfoque humanista, porque no nos debemos de olvidar del enfoque humano. Cualquier persona que estudie psicología y cualquier otra carrera incluso que sea relación y que tenga contacto con el ser humano, es esta empatía que uno debe de generar. Las personas que deseen inscribirse a la licenciatura en psicología, los esperamos con los brazos abiertos. Estamos realmente capacitados y comprometidos con brindar una educación de calidad, una educación en donde tú te sientas cómodo, en donde tú te sientas aceptado, donde tú te sientas que eres capaz de aprender esta bella ciencia. Y que además la Universidad ICAT te recibe con los brazos abiertos siempre para un mejor conocimiento. Existen varias cosas muy sencillas en las que podemos cuidar nuestra salud mental. Por ejemplo, el dormir bien, hay veces que nos cuesta trabajo generar ciertos hábitos sanos. El dormir bien nos ayuda bastante para cuidar nuestra salud mental. El leer ejercita nuestro cerebro. El hacer ejercicio también nos ejercita tanto físicamente, pero también mentalmente. Alguna otra recomendación podría ser el establecer relaciones sociales con las demás personas. Esta platiquita con el amigo o con la amiga, que de pronto como que nos hace sentirnos un poquito mejor. Son cosas sencillas que podemos hacer todos en cualquier momento, pero que nos ayudan en nuestra salud mental.